El Gobierno Nacional ofreció una recompensa de 2.500 millones de pesos por información que conduzca a la captura del comandante de la columna móvil Teófilo Forero del Alfar, José Darío Velásquez, alias El Paisa. El comandante de la 6ª División del Ejército, General Juan Carlos Salazar, indicó que este subversivo es el responsable directo del ataque guerrillero perpetrado el martes pasado en Puerto Rico, Caquetá, que dejó dos muertos y diez heridos, alias El Paisa, también es señalado de planear el secuestro la semana pasada de cuatro ciudadanos chinos de una empresa petrolera. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece penas severas para los conductores sorprendidos en estado de embriaguez. La primera medida a aplicar es la que implica la eliminación de la casa por cárcel para quien cause muerte o lesión mientras maneja bajo los efectos del licor. La promotora de la iniciativa, la representante Gloria Estela Díaz, dijo que desde el momento de cometer el delito se aplicarían penas en centros carcelarios y no en las viviendas de los agresores. En cuanto al arresto para los conductores sorprendidos ebrios, la primera vez habrá cárcel de 36 horas. En caso de que la persona sea reincidente, habría prisión de cinco a diez años. Le recordamos que el diario Occidente está premiando a sus fieles lectores. Occidente evoluciona, evoluciona con él y gánate un iPad. Regístrate en www.occidente.co Sigan ustedes con más información en estudio. Nosotros regresamos mañana con más información. Que tengan un feliz día.